Música 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 Como coja o pita y ya puente lo beba Así que un bebé cuera de milón se coge más Baje de parra bonita de ella de tapo y mí De plata espera a mí mí y piruta que tú estés E yo no sabía y te hemo irú de voto y mí Apeu se cama a mí, tamaje, mindele que Dar obvia y balacosé, le llapo va a ser ejé Ay, se se mo padecer, Ramonita se cama E yo mirte na esa, de lo deita pereba Se hice y te no voy a beibar, e jo vive se cama O bajé, bala, bala, y yo llevo, se púpe Que coja o acuto lúpe, y mame, guare y se y te Coa pe, coce y me, me da la robo querida Descansa pesa, sufrí, ba, neña, ña, wicen, divé Pechuca tu lúmita, ya guapu y raña, moco Niña, ña, 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 ña A peñar de guapo miro, con que no te haya seguido Ya guapo es que tu lomita, tranquilidad ya mantene Oima yande en dibe, yande lubiza guasú Tuizajaj saqueto uu, oima baso cargado Haga noche pagai, no toche sale pillu Seiko a la dolo, no frecaria, añe tete Eta mi oño en dibe, no moco vacu e ima A e ima espora, luego te bella va a ver Dime que tú y yo que es almacena por paz Música Yande santo a la guajere, allá poco purajere No beco ver su lupi, entero y teto en du Bae chapado yo el culo, mitad jugapo y pe Acá la cusa la quipe, la gente le divertí Ya esa hoy que hace, vamos muruja a huibaba Yande santo a visitaba, promesero me meté Oñezú oñe moe, San Antonio re no nepe Jope hui hui a pa vepe, o se va, oño ni ve Música 13 de junio guaje, Bogón, Bapú, Coyajendú San Antonio re no nepe, serenata por Aité Música Yande santo a la guajere, allá poco purajere A e ima espora, luego te bebe, o se va, oño ni ve A pe y a sa yeme y ve, o se va, o se va, o se va, o se va A pe y a ja, ya en tu banda pu por a, a guinete ya esa Ya esa buca y ya ve, a cua riero, por te teme Cuñata y ñando y quiere, tu pe y se te acuerda Música Música Cogero, coger y deje, esta bella pa reata Mala mandico ya jata, ya puy tante ma baila Total, lo llame y ya pa ya, julia pa reata Ame, jaope, amo y paja, bella, ye fe y ya Música 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 Eta Macorreña anere tan Paraguayre Argentina aluare, peixate adeí Ni a yujuy ni peteín luzmán y pe homoyoyaba Achei te cuñe y por la banda topa y va a hueteri Y pide que a mire lluña se inventó yo a piba Ni a nere te amo piliba, ni a maher a mohecer Ne iras en el nacer, nos maripro cuba te va Achei te cuñe yu que va, da y por y va a hueter Achei te cuñe yu que va, da y por y va a hueter Achei te cuñe yu que va, da y por y va a hueter Achei te cuñe yu que va, da y por y va a hueter Luz cero carupe y sae te va a tu base Luz marilla peicuama, genera el gen de poter Música Achei te cuñe yu que va, da y por y va a hueter Achei te cuñe yu que va, da y por y va a hueter Música Achei te cuñe yu que va, da y por y va a hueter Achei te cuñe yu que va, da y va a hueter Música 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 Oye que cuevo en la cancha, arriba trece la hinchada Ya esa homo puambaba, uate homo bebe Oye ja esa entero be, bandera verde y amarillo Bacchilio dos colores florecidos A los once bravo leones, a moa g ese pollo pu Música 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 Eseñe el pajá, a no jeba, señe a vi a San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuera, tojo basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuero basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuero basá. A San Antonio, pegue al tarwi, supe cuero basá. A San Antonio, pegue al tariu, supe cuero basá. A San Antonio, pegue al tari, supe cuero basá. Osiru, Atezaú, Emocan, Emora y Jupe A peón de Yurúpe, Taroque, Tusegote